Comenzamos este segmento de cocina, hoy vamos a hacer zapallitos rellenos, el clásico zapallito relleno que comíamos cuando éramos chicos, pero lo vamos a hacer al caldero, en este caso con las brasas y al caldero y al aire libre que tiene un gusto particular. Comenzamos ya mismo con esta receta. Bueno, vamos a comenzar preparando el tuco, tenemos media cebollita acá que la vamos a cortar, un corte brunoise, le vamos a hacer, rápidamente la cortamos. Y cortamos medio morrón también que tenemos ya pelado, vamos a cortarlo también finito. Ya tenemos caliente nuestro caldero que está al fuego, le echamos aceite. Enseguida se calienta porque eso tiene mucha temperatura, así que ya mismo le agregamos la cebolla y el morrón cortadito. Escuchen el ruidito. Le vamos a agregar sal a lo campo. No nos pasemos de largo porque después se puede corregir el gusto, sino ya después no tiene vuelta atrás. Le vamos a agregar pimienta, un poquitito más. Revolvemos bien. Y cuando la cebolla ya está con ese colorcito transparente, le vamos a agregar salsa de tomate, que tenemos aquí un puré de tomate. Se lo agregamos, vamos a retirar un poco del fuego para que esté como si tuviésemos la hornalla al mínimo. Y tapamos para que se vaya cocinando nuestro tuco. Mientras tanto vamos a ir preparando los zapallitos. Ya tengo aquí los zapallos. Le hemos cortado una tapita. Le cortamos la tapita y lo agüecamos. Con cuidado que no se rompa la cáscara. Tratamos de agüacarlo lo más posible. Aquí ya lo tenemos con la tapa. Tenemos nuestros zapallitos listos para rellenar. ¿Qué tenemos acá? Vamos a limpiar un poco el lugar. La mesa de trabajo. Aquí tenemos carne picada dorada junto con la cebolla. Frita junto con la cebolla. Ya la tenemos preparada para ahorrar tiempo. Y tenemos una tacita de arroz que la vamos a agregar así como está. Esto se va a cocer dentro del zapallo y dentro del caldero. Con el tuco ese que estamos preparando que va a tomar un gusto espectacular. Así que mezclamos bien esto. Una vez que lo tenemos bien mezclado empezamos a rellenar nuestros zapallitos. Lo dejamos preparado y vamos a ver cómo va nuestro tuco que ya tiene que estar listo para agregarle los zapallitos. Le agregamos un poco de agua al tuco para que llegue a tapar bien nuestros zapallitos. Y se los vamos agregando. Ya tenemos los zapallos acá rellenos. Lo vamos a ir poniendo con cuidado que no se nos vuelque. Y ahí nos quedan nuestros zapallitos al mínimo más o menos unos 35 o 40 minutos. Ya estamos listos para degustar estos zapallitos hechos al caldero, a las brasas, aquí al aire libre. Un momentito y volvemos con estos zapallitos. ¿Dónde tu cara con su guardapolvo de vino, doctor? Si una noche alegre con mi serenota se prende y se apaga la luz de un balcón. Bueno, ya tenemos listos nuestros zapallitos rellenos. Miren lo que es esto. Un manjar. Esto ya lo voy a sacar, lo voy a retirar del fuego. Esto sigue caliente un tiempo largo, esta olla de fundición. Es impresionante. La temperatura que levanta. Lo vamos a poner al centro para que no se nos caiga la mesa. A ver si la balanceamos bien. Ahí está. Miren lo que es esto. Un manjar. Señores y señores, estos zapallitos que están cocidos dentro del tuco. Espectacular. Vamos a sacarlo y vamos a servirlo, emplatarlo y probarlo. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo, no, usted sabe bien lo que pasó. Ya vamos a ir sacando estos zapallitos. Miren lo que es esto. Un manjar. Esto está cocido en el mismo tuco. A este se le ha salido la tapita. Aquí la tenemos. Impresionante. Y ya estamos listos para degustar nuestro zapallito. ¿Cómo andan los nenes? Venga, vení. ¿Quieren comer? Venga, venga, vení. Venga, uno acá. Ahí está. Y Luciano también. Bien, vamos a probar entre todos estos zapallitos rellenos. Será hasta el próximo programa, hasta la próxima receta. Y recuerden que, eh, cae el picho engordador. Cae el pájaro que trina. Todo bicho que camina va a parar al asador. Eso suena muy bien, papá. Y al defender un ideal, morirme dando vaca ya. A ticto de mala muerte que me devuelve las ganas. Qué lindo que ha estado, me ha gustado, che.